Bienvenidos, hoy en Aprendiendo Juntos conoceremos las medidas implementadas por MassaStork para cuidar de todos nuestros colaboradores y dar cumplimiento a la resolución 666 de 2020 en cuanto a protocolos de bioseguridad para la prevención del contagio del COVID-19. Dentro de las medidas definidas están suministrar los elementos de protección personal necesarios y adecuados según el nivel de riesgo y la matriz de identificación de peligros para la realización de sus actividades y para evitar el contagio, asegurando el reemplazo de los elementos de protección personal cada vez que sea necesario y evaluando continuamente su eficacia. Reducción de la exposición, como la flexibilización de turnos de trabajo, cambios de horarios con el fin de evitar aglomeraciones de los trabajadores en el ingreso y salida en los centros de trabajo. Continuidad en los adecuados procesos de comunicación, difusión permanente de información clave y procesos de capacitación para todos los trabajadores, así como los mecanismos para el reporte de casos sospechosos y el estado de condiciones de salud. Acciones para fomentar hábitos de vida saludables en sus colaboradores, como la hidratación frecuente, pausas activas y la disminución del consumo de tabaco, como medidas de prevención. Igualmente, ha promovido la utilización del uso de herramientas tecnológicas como medidas para reducir el contacto entre personas. Adicional a esto, la organización ha optado por el trabajo remoto o trabajo desde casa, para muchos colaboradores que realizan actividades en áreas transversales y administrativas, pero también se ha implementado para los trabajadores mayores de 60 años y para aquellos que presentan alguna enfermedad o condición preexistente identificada como factor de riesgo para COVID-19. Sin embargo, para prevenir el contagio, es clave que todos los colaboradores conozcan sus responsabilidades, para así asegurar el cumplimiento de todos los protocolos de bioseguridad definidos por MassStork, durante el tiempo que permanezcan en las instalaciones de la empresa o en sus lugares de trabajo. Deben realizar el reporte de cualquier alteración que se presente en su estado de salud, al HCE del contrato, al equipo médico o a la línea COVID, especialmente si están relacionados con los síntomas de la enfermedad respiratoria COVID-19. Recordemos que los síntomas son fiebre, dolor general del cuerpo, dificultad para respirar, tos seca, entre otros, y conocer y seguir los protocolos de forma estricta, como por ejemplo, el protocolo de etiqueta respiratorio, al toser o estornudar. Es responsabilidad de los trabajadores y contratistas reportar a MassStork cualquier caso que se llegue a presentar en su lugar de trabajo o su familia, para que la organización tome las medidas correspondientes del caso. Bien, es importante que conozcan las recomendaciones particulares que se realizan a los trabajadores que elaboran desde casa en cuanto a las medidas que se deben tener cuando se convive con personas de alto riesgo para coronavirus. Por ejemplo, personas con diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión arterial, VIH, cáncer, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, obesidad y desnutrición. En estos casos, se recomienda mantener la distancia al menos de dos metros, utilizar tapabocas en casa, aumentar la ventilación y limpieza y desinfección de superficies de todas las áreas del hogar, cumplir a cabalidad con las recomendaciones del lavado de manos e higiene respiratoria, entre otros. Recuerden la importancia del monitoreo y verificación de síntomas, la importancia del reporte de sus condiciones de salud, del uso adecuado de los elementos de protección personal, aplicación del protocolo de lavado de manos y de limpieza y desinfección. La bioseguridad es un compromiso de todos. Sigamos trabajando juntos. ¡Gracias!